¡Saltó! ¡Saltó! ¡Bueno, él, él! ¡Oh, miro! ¡Está en Moscú! ¡Está en Moscú! ¡Arriba! ¡Moscú, boludo! ¡Moscú! ¡Tené uno! ¡Mango! ¡Está cogido! ¡Está cogido! ¡Está cogido! ¡Tú ocupabío! ¡Soy un retardado de mierda! ¡Boludo! ¡Si te hubieras culiado, estaría bueno! El otro tiene AP. No te muestre No te muestre No te muestre, no te muestre, te voy a fakear ¡Jugá con eso! ¡Tené una granada! ¡Tené una granada! ¡Tené una granada! ¡Pá! ¡Está, está, está, está! ¡Bien, vamos! ¡Así se tiene que jugar, boludo! ¡No hay que dar cara! ¡Ah, tranquilo! ¡Dale! ¡No llego, eh! ¡Sí, llego! ¡No! ¡Sí llegas! ¡Ay, la cucha! ¡No hay cara! ¡No hay cara! ¡Tenés la bomba hacia vos! ¡Vamos, franco puto! ¡Muy bien, franquito! ¡No hay cara! ¡No hay cara! ¡No hay cara! ¡Bien, franco! ¡Dito bien, hija de puta! ¡Chau! Uuuuuh Puta, tiren data, amigo Arriba, quedate, quedate Nadie lo vio, nadie lo vio Toma, toma la concha Toma, amigo Ah si, viste la concha Tengo uno cerca, tengo uno cerca, cuidado Tengo uno cerca, cuidado Tengo uno cerca, cuidado Cuidado atrás Aguantale Buena Así, así, boludo, así ¿Habla portugués? Un poco ¿Habla español? Si ¡Alto troll, amigo! Si Tranqui, tranqui, habla español ¿Puedes apretar el click, gato? Están tocados todos, cerra el hurto ¿Tengo que hiciste la concha de tu madre? Enfermo de mierda La concha de tu madre Hijo de puta Amigo, la flash ¿Quién tiró la flash? No lo tiré a flash ¡Mogolico! No, no es pasta la flash No, no es pasta no, porque te voy a chupar la BR ¿No es mala? ¡Ah! 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 Ok, paray, no me paro Uhhh Chao La bolida de pata ¡Pero! ¡Pero la concha! ¡Tu madre! ¡Saito uno! ¡Chao! ¿Uno? ¿Uno saeto? Buuuuuy Nes ¿Quién hizo de esa cosa de mi? ¿Quién hizo de esa boluda? ¡Uno muerto! No me importa nada, entra Puedes creer que usó re mal Puedes creer que usó re mal hija de puta de la concha puta de tu madre No me toques Gordo, tengo AP hijo de puta Hay un AP, hay un AP No de la concha de tu madre Pajero Me estaba yendo Pajero hijo de puta Alláate Gordo, taradito Cuidate feo travesti Alláate trabuco de mierda Alláate come guasa No me toques, no me toques ¡Grada toda tu culpa negro travesti! ¡No! ¡Negro trole de mierda! No, si es toda tu culpa Gaja Toda tu culpa siempre Yo respiro todo Pasó uno, pasaron dos Y si, todos te pasan Pues sorres pete Mirá, si hablamos de pete Mejor no hablemos de los de tu señora Pará, pará Hay quien te va cargando No, mejor me caigo en la boca ¡Dion! ¡No me toques! ¿Está? ¿Escuchaste? ¡Muy, muy bien! ¡Aprendiste eh! ¡Estoy de arriba! ¡Estoy de arriba! ¡Estoy de arriba! ¡Estoy de arriba! ¡Puta puta de tu madre! ¡A la derecha está! ¡Uhh! ¡Con scoutes! ¡Se arrabió por tu Carlito! ¡Me estás toqueando desde hoy! ¡Banca, banca, banca! ¡Puta madre, loco! ¡Ehh! ¡Vacilante! ¡Vacilante! ¡Vacilante llevame noche! ¡Uhh! ¡Sentado! ¡Bueno! ¡Ehhh! ¡Tengo la voz! ¿Por qué no cerrás el orte? ¡Hijo de puta! ¡Cáles en la boca! ¡La cucha de tu hermano! ¡Cállate, cordobés! ¡Hijo de puta! ¡Tú vamos a correr la puta! ¡Hijo de puta! ¡Uhhh! ¡Dale! Dale parquero ponente a jugar. ¡Esprecio! ¡Dale concha de tu guapita! ¡Ok, agente! ¡Espíjate! 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 ¡Ay este cabó, boludo! Dios ¿Espíjate la suja? ¡Cérdara suja! ¡Uhhh! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¡No! no apunto la cabeza son che de tu madre dijen de joder ct 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 gordo imbecil agarra la p mas te vale que agarres la p mas te vale que agarres la p megaman como culblon te perdes boludo te matas te agarre la p culián tengo una gana de pegarte un tiro lion gordo gordo hijo de puta gordo pegate la concha a tu mamá la peluda para conchito madre boludo cuando vayamos 15 lo que quema el naranja si dale no no vamos a perder boludo no no vamos a perder y bueno el pelotudo vamos a perder me hacen una vuelta enfermo de mierda para 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 cuando matemos 3 cuando ya estemos plantados dale ay que no que no それ colate la al piego boludo vamo a ver Randy 良 acabe a 2 đấy admire hacia la derecha аци bloterca bloterca pero van a re putas guarda atras, guarda atras, guarda atras !! Mileau Ey matamos un par plantamos y lo echamos .... sí pero nos quedan 2 o 1 y ahí lo echamos Juevi para el juevi imbécil Si, boneo Que se abeo para atras de ayuda échalo échalo para Chao bros Un gusto. ¡Ojalá te mueras de cáncer, hija de puta! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Fairos de mierda es un idiota! ¡Se mate!